la entrevista en RR Noticias. Está con nosotros esta mañana Mitzi Gómez de Sonríe Villa Infantil. Mitzi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Bien, muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Platícame el gran trabajo que ustedes están realizando ahí. Mira, nosotros para empezar somos una casa hogar que brinda resguardo y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerables, vulnerados, perdón, en sus derechos. Lo que hace si sonríe Villa Infantil, pues es proteger y darles una transición de vida a estos niños, niños y adolescentes. Y bueno, en sí, nosotros recibimos donaciones en especie y económicas, que es lo que nos ayuda a esta carrera de esperanza. Y nuestro recurso, pues, va para diversas necesidades, que es como en una casa hogar, lo que en una casa que tenemos comúnmente, que es hogar, alimentos, ropa, todo eso, es lo que nosotros nos enfocamos a darle a estos niños, niñas y adolescentes. Mitzi, ¿cuántas niñas, niños y adolescentes están ahí con ustedes en este momento? Ahorita están treinta entre niñas, niños y adolescentes. Treinta. Y bueno, pues, obviamente, detrás de cada ellos, de cada uno de ellos hay una historia de vida, pues, importante y en ocasiones muy dolorosa también. Así es. Sí, efectivamente, cada niño o niña tiene su caso y de hecho hay estos niños, niñas han sido, o bueno, han crecido y se vuelven nuestros adolescentes. Tienes toda la razón. Hay que decir, amigas y amigos, lo he platicado aquí con ustedes en otras ocasiones, en cada una de estas historias de vida de estas pequeñas, pequeños y estos chavos, pues, está también la voluntad de personas como Mitzi y los amigos que trabajan ahí en Sonríe Villa Infantil para poderles dar las herramientas para que haya una, pues, un, un recuperarse emocionalmente de las circunstancias que les tocó vivir y obviamente, pues, también el poderles dar los satisfactores básicos como son, pues, evidentemente, el alimento, el que puedan estar resguardados, que puedan tener una cama donde dormir y también, obviamente, acceso a un proceso educativo, pero eso, pues, pues, obviamente hay que, hay que invertirle y por eso les pedimos que nos apoyen porque una de las casas beneficiadas con la carrera de la esperanza son nuestros amigos de Sonríe Villa Infantil. Sí, nosotros, bueno, los invitamos a que participen y, bueno, lo que queremos es que nos, en esta parte a Sonríe Villa Infantil, se acerquen a nosotros, compren los boletos para que nos apoyen a todos los niños, niñas y adolescentes que, con los que contamos, ya que nosotros, pues, somos una institución de asistencia privada y, pues, así que todo lo que juntemos es especialmente para ellos. Muy bien, Mitzi, ¿dónde puedo encontrarlos? Cuéntame. Nosotros estamos en Facebook e Instagram, como Sonríe Villa Infantil, y te doy un celular. Por favor. Cuarenta y cuatro veintidós veintiséis cincuenta cincuenta y cuatro. Ahí se pueden mandar WhatsApp, llamada, no hay ningún problema, estaremos al pendiente. ¿Me lo regalas otra vez? Sí, cuarenta y cuatro veintidós veintiséis cincuenta cincuenta y cuatro. Perfecto. Pues, Mitzi, gracias por estar con nosotros esta mañana, mucho éxito, y ya saben, cuando ustedes apoyan a la carrera de la esperanza, apoyan a las diferentes casas hogar en Querétaro que tienen a su cargo a niñas, niños y adolescentes en circunstancias especiales, y es el caso precisamente de Sonríe Villa Infantil. Mitzi Gómez, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes por invitarnos. Es tu casa, bienvenida, y gracias por estar con nosotros. Son ahora las ocho con veintinueve, Jimena Bien.